Hola beauties, buenos días y hoy si son muy buenos días así de grande porque nuestra querida y mimada marca Pat McGrath, o sea nuestra querida tinta Pat acaba de sacar por fin, por fin una colección de rubores, cosa que se le ha pedido muchísimo porque ya sabemos que la marca es más de paletas de sombras que de productos del rostro entonces, me he levantado hoy y he visto nueve rubores de la marca yo pensé que iban a ser un producto de su línea Skin Fetish pero no, es de la línea Divine o sea, perdón, también hay un cuarteto de paletas de sombras, también hay un iluminador también hay labiales, todo muy lila, predomina muchísimo el morado y todo está en la misma línea lo que pasa que es lo que más destaca y por lo que más esperaba y se aclamaba y se todo era por los rubores, o sea, que yo creo que van a ser un espectáculo vamos a empezar a ver qué veo por aquí, a ver si me sigo así emocionada o se me cae y voy a empezar directamente por los rubores porque es de momento lo que más me llama la atención era lo más esperado y más o menos las tonalidades se ven muy, muy, muy buenas porque hay entremates, hay satinados, hay diferente variedad de tonos hay tonos beige, hay tonos corales, hay tonos naranja, hay tonos color vino oscuro hay por supuesto, rositas perladas, rositas suaves, rositas pastelosas, rositas fuertes tirando a fucsia el 1 es un beige rosado con acabado semi mate el 2 es un rosa amelocotonado con subtono dorado perlado el 3 es un rosa bronceado como con un subtono pera dorado el 4 es un rosa suave con un subtono dorado perlado el 6 es un rosa neutro con un acabado semi mate el 7 es un tono vaya, también semi mate el 8 es un hermosísimo color vivo, coral, así semi mate también y el 9 es un tono tarracota, también semi mate todos me encantan, todos, pero si me tengo que mojar el 1, el 2 y el 8 son mis favoritos me parece un espectáculo de colores el cuarteto nuevo contiene 4 tonos bastante neutrales que mirando los swatch se ven bastante bonitos hay un solo tono mates y todo lo demás son de acabados satinados muy bonitas las tonalidades de la paleta para el que le guste este tema así de colores neutrales muy bonita luego está el iluminador que tiene un pedazo de panda grande super grande y es un nude con un subtono dorado muy bonito también el iluminador y bueno, los siguientes son labiales, glosses, perfilador de labio pero realmente lo que más destaca es la paleta el iluminador y los 9 pedazos de blushes o rubores que se ha marcado la señorita Pat en esta nueva colección estamos todos emocionados e emocionadísimos y esta colección saldrá a finales de mayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!